MISERICORDIA Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Esta única semana que es considerada como un solo día, desde el domingo de la resurrección hasta el segundo domingo, que podemos llamarle de la misericordia, del amor de Dios. Estamos leyendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo, Míranos, clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Queridos hermanos, aquí está. Vean los hechos de los apóstoles, Pedro y Juan, que van y le sanan a este, que está allí sin poder caminar. Ubeaco e iñandé, iñna lleva que nosotros como resucitados, así como Pedro y Juan tenemos que ser testimonios del Cristo resucitado, hago anañandé, ñamoguastán, añandé la pisa, acuérame. Esos que están paralizados, esos que se han quedado en su vida cristiana, esos que no están siguiendo más al Señor, por alguna desilusión, por algunos problemas, por algunas dificultades en que se han encontrado en el caminar de su vida. Lleva. Opeareñe momomboirei veñandé yara, viha einde iquase bimam baebe veñandé yara, vi poziñandé yara, aréye tengo, vea, lleva, yande poziireigo veñandé yara, al contrario. Justamente aquí nos está diciendo, este pobre lisiado que no podía caminar, es sanado y es curado porque es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios, queridos hermanos, que nos hace caminar. Opeare entonces ña endúanabe y alleva, ña mañapes exacta vea, lleva como Pedro y Juan justamente, pero no para darles cosas externas, simplemente una monedita, sino que le damos la gracia. No tengo oro ni plata, pero te doy. En nombre de Jesús, levántate y camina. Y comencemos a caminar como auténticos cristianos, como auténticos resucitados. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!